Según uno de nuestros vecinos, estas dos no paran de ladrar, así es que lo vamos a confirmar gracias a Purvo, que es una pequeña camarita que nos acaba de llegar, ¿verdad Brenda? Así es, vamos a ver, vamos a ver que llegó chicas. ¡Wow! Mira, qué bonito. Está padre. ¡Qué padre! Mira, ¿qué es Lola? Un vigilante. Pero ellas no lo saben. Ellas no lo saben, es un vigilante que además les va a estar aventando croquetas y tiene un sistema de aviso de ladrido. ¡Qué bonito, mira! Para los premios. Ahí está bueno. ¡Wow! Habrá que ver cómo funciona. Vamos a leer las instrucciones para dejarla. Mira, Val, la mía se escribió. ¿Ya adivinaste qué es, Val? Mira. Un policía. Mira. Gracias.